¡Bienvenidos a la voz de la tribuna! Esta semana no iniciamos con un chiste malo como los que nos gustan hacer, no tribuneros. Esta semana es todo felicidad porque el Sugar Daddy padrote de todas las competiciones, la UEFA Champions League, está de regreso para que a nalgadas como Héctor Huerta le enseñe a todas las demás competiciones a emocionarte en cada partido. Yo soy Mario Villanueva, ¡comenzamos! En los temas de hoy, sigue la novela de Billy Álvarez, con todo lo de la cooperativa y un guión que cualquier becario de la Rosa de Guadalupe envidiaría. Analizamos lo ocurrido en los partidos de Champions League, Barcelona sigue avanzando y el Real Madrid... bueno, el Real Madrid sería el güey que subió a la combi. La Juventus le dice adiós a Sarri y hola a la elegancia y pulcritud de Andrea Pirlo. Y por supuesto, desgrosamos muy a nuestro estilo lo ocurrido en los partidos de la Liga MX, sin saber de qué chingados hablamos y lanzando chistes a lo pendejo. Tribuneros, por fin. Después de tantos días de espera, la UEFA Champions League regresó, con un bar que se traía una fiesta peor que tu tío borracho después de quedarse con los terrenos de la abuela en diciembre y un Kevin De Bruyne muy celoso de ver que Varane hacía mejores asistencias en el partido que él. El mejor torneo a nivel de clubes dejó mucho de qué hablar. Pero como dijo Jack, el destripador vamos por partes. La Juventus de Cristiano Ronaldo sufrió el mismo mal que Leo Messi, mejor conocido como jugar con Higuaín de 9, pues a pesar del buen partido de CR7, no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Sin duda, eso es un fracaso para los italianos. Se tenía que decir y se dijo. Es un fracaso enorme, se tiene que reconocer. Un equipo que con Sarri nunca terminó de tener identidad ni claridad de juego y que su salida seguramente le vendrá muy bien al equipo. El Real Madrid, que parecía que se había quedado en el festejo de la liga, no mostró ninguna idea en el campo de juego. Bueno, además de la idea de poner asistencias de goles a los delanteros del City. Deje Navarán, deje Navarán. Si por pendeja me caigo por chingona me levanto. La verdad es que tuvo un pésimo partido y la ausencia de Sergio Ramos terminó por pesar. Además que tácticamente Pep Guardiola superó sin ninguna duda a Zidane. A seguir festejando la liga a mis tribuneros madridistas. Y a rezar para que el Barcelona no levante la Champions. Y hablando de el Barça que más por amor propio y Messi que por buen fútbol, logró vencer al Napoli y avanzar a la siguiente ronda. Un partido donde el VAR fue más protagonista que la morra castrosa del salón preguntándole al profesor si iban a checar la tarea cuando nadie la había hecho. ¡Joder, Bárbara, ya cállate! ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? ¡El Barça! Perdón, perdón. El Barça. Ah, sí, el Barça. Si el Barcelona quiere tener alguna posibilidad versus el Bayern Múnich que se la dejó ir al Chelsea y viene haciendo las cosas muy bien, deben mejorar ampliamente. Dejar a un lado las diferencias con su técnico y enfocarse en lo último que les queda, la Champions. En la telenovela más salada de todo México, mejor conocida como Caso Billy Álvarez, esta semana elementos de la policía capitalina encontraron a Guillermo Patiño, secretario particular de Guillermo Álvarez Cuevas, en posesión de documentos confidenciales de la cooperativa La Cruz Azul, en cajas que decía para triturar, además de 500 mil pesos en efectivo, que según el reporte no pudo explicar de dónde venían. Hasta en eso La Cruz Azulió. A ver, hay que ser justos. Suena algo sospechoso que sabiendo cómo está la situación legal de la cooperativa, anden por ahí haciendo cualquier cosa que los pudiera inculpar. Hay muchas cosas que todavía no cuadran. ¿Dónde está Billy? ¿Por qué aún no lo han atrapado? ¿Qué pasará con el equipo? ¿Claxcala realmente existe? ¿Por qué Tu Crush no te hace caso? Preguntas que probablemente se resolverán en las siguientes semanas. Bueno, tal vez lo de Tu Crush no. De todas formas, seguiremos informando. Esta semana, las buenas noticias no faltaron en la Juventus. Primero con la destitución de Sarri y luego con la llegada del Kim Fonseca italiano Andrea Pirlo al banquillo de la Juventus. Sangre nueva para la dirección de la Juve. Sin duda, el arquitecto es una figura que conoce toda la institución del club y que trabajará con seriedad para poder construir un proyecto sólido. Ahora también, es una realidad que podría estarse precipitando al elegirlo como técnico, pues no cuenta con la experiencia al frente del equipo. Solo el tiempo dirá si fue o no fue una decisión acertada. Lo que sí es que entusiasma más que cuando tu ex te manda a las 3 de la mañana on task. Se jugó la jornada 3 de la Liga MX. En el Necaxa vs. América, un partido más pitado por el VAR que por el propio árbitro, los fantasmas de fuera piojos se hicieron presentes en Aguascalientes, pues el América no pudo vencer a un Necaxa que no venía mostrando nada en los primeros partidos de la Liga. En el Clásico de Béisbol, Mazatlán le ganó dos carreras a uno a Toluca. Y si se preguntaban quiénes iban a ser los primeros pendejos en darle el primer triunfo a Mazatlán, ya tienen una respuesta. Pues a pesar de jugar todo el segundo tiempo con un hombre de más, simplemente no pudieron. En un bastante aburrido Cruz Azul vs. León, la máquina se llevó la victoria con un gol tempranero y un penal bastante dudoso. Sin duda, este año es el bueno. Si no desafilan al equipo antes, claro está. Como bien lo dijimos en videos anteriores, Chivas se está adaptando muy bien a la nueva normalidad. Sí, para ellos es normal seguir perdiendo. A continuación, vamos con un Chiva hermano que nos dará su testimonio sobre el paso de Chivas en el actual torneo. Sí, lo que pasa es que ahí donde lo ven, el pueblo anda bien. Pues si ya le metió cuatro a Mazatlán, a nosotros nada más uno. Y a ver cómo le va a los demás equipos. Pero pues, yo creo que vienen cosas buenas para el rebaño. Oye, pero ni gol han metido. Pero confiamos en nuestro técnico. Ya ni técnico tienen. Ya, güey. Esperemos que Chivas mejore pronto y sus aficionados dejen de sufrir. Siguiendo con el tema de la jornada, los Pumitas. Ay, Pumitas. Juárez salió muy bravo, ¿no? Pues le sacaron el empate con dos hombres menos. Dinero no puede hacer todo, por favor. Pumas, aplíquense o van a seguir dando pena. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, hacer 30 minutos de ejercicio al día, tomar dos litros de agua y cuando tengas clases por Zoom, poner todos tus trofeos atrás muy al estilo de Hugo Sánchez para que todos recuerden que jugaste en el Real Madrid. Además de seguirme en mis redes sociales para más consejos. Yo soy Mario Villanueva y esto fue La Voz de la Tribuna.